La madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó los cambios en la reforma educativa propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue aprobada con 381 votos a favor, 79 en contra y dos abstenciones. La reforma regresa el control administrativo del Magisterio a los gobiernos de los estados. Además, la iniciación y el ascenso de los maestros ya no será por examen, sino por escalafón, y la prioridad la tendrán aquellos que representen el único ingreso familiar. El presidente López Obrador celebró esta mañana en su conferencia de prensa la aprobación de la reforma educativa por parte de los diputados. Es una decisión que se tomó ahí, en la Cámara, en términos generales. Se cumple con el propósito de cancelar la mal llamada reforma educativa. Y celebro que se haya avanzado en ese sentido, dijo el mandatario. La vida de la conferencia de prensa de esta mañana en Palacio Nacional, el presidente de la República declaró que no habrá rescate de empresas, ni exención de impuestos, ni privatización. Solo se va a rescatar al pueblo de México. La respuesta presidencial se dio luego de ser cuestionado si el crédito gestionado por la aerolínea Interjet con Bancomex forma parte del rescate de algunas aerolíneas con problemas financieros. El presidente descartó este jueves que exista también un conflicto de intereses por la presunta participación del empresario Miguel Rincón, quien además es su compadre, pero es directivo de la empresa Biopapel. El presidente dijo que es una empresa que su compadre tiene desde hace mucho tiempo, que no sabía que estaba participando en la licitación de libros de texto y que, si está legalmente impedido, no va a poder participar. El presidente sostuvo que no va a proteger ni amigos ni a familiares si cometen algún delito. Luego del atentado en Minatitlán el pasado 19 de abril, han salido a la luz una serie de problemas y de inconsistencias, de irregularidades. Resulta que una de las principales causas por la que no ha sido posible esclarecer los hechos es que de las 202 cámaras que hay instaladas en el municipio de Minatitlán, solamente se encuentran funcionando 19. El alcalde de Nicolás Reyes explicó que del total de las cámaras, solo 30 están a cargo del municipio, pero únicamente para darles mantenimiento. El resto está a cargo del gobierno del estado, que está en un litigio con la empresa Comptelsat, que es la encargada de la instalación y el mantenimiento de la red de cámaras. Así las cosas en Minatitlán. Ella misma en Veracruz, la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Marisela Vallejo Orea, y su esposo Efrenzo Pillacle, su chofer, fueron asesinados la noche de ayer miércoles en el municipio de Los Reyes, allá en Veracruz. Las autoridades estatales informaron que un grupo armado disparó al vehículo en el que viajaba la alcaldesa y su esposo a eso de las 10 de la noche, cuando circulaban por la carretera Zongol y Caorizaba. En diciembre de 2017, la alcaldesa emanada de Morena había denunciado amenazas de muerte en su contra e incluso reveló que le habían ofrecido 300 mil pesos para que no tomara protesta de su cargo o asesinada. Y en Michoacán, la Fiscalía General de ese estado informó este jueves que fue aprendido ya el presunto asesino del presidente municipal de Nahuacén, David Eduardo Otlica Avilés. El nombre del autor material es Gerardo A., quien se encuentra ya recluido en el centro de penitenciario de alto impacto en la ciudad de Morelia. Se sabe que alrededor de las 3 de la madrugada del pasado martes, el imputado Gerardo A. habría ingresado al domicilio del alcalde, lo amagó con un arma de fuego y se lo llevó. Otlica Avilés habría pedido auxilio a su pareja. Se percató en ese momento que el presidente era sacado de su casa y subido a un vehículo Mustang color rojo. Desde entonces no se supo de su paradero hasta que apareció muerto. El vehículo también ya fue localizado y se está investigando. El partido Movimiento de Regeneración Nacional propuso una iniciativa aquí en la Ciudad de México en la que se plantea que la venta de bebidas alcohólicas que tengan 7 grados o menos de alcohol se vendan sin refrigerarse con el objetivo de desalentar el consumo. María de Lourdes Parreyes, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, explicó que el consumo de bebidas alcohólicas para consumo inmediato ha aumentado aquí en la capital del país y esto ha generado también que aumente el consumo en la vía pública y dentro de los propios establecimientos. La iniciativa que reforma la Ley de Establecimientos Mercantiles también propone que los dueños exhiban al público la prohibición de ingerir bebidas alcohólicas dentro de los establecimientos y en la vía pública, lo que los encargados informen a sus clientes sobre las sanciones a las que podrían ser acreedores en caso de que infringan la ley. La medida puede ser una exageración. De hecho, le ha ganado esta iniciativa a la diputada cualquier cantidad de críticas en redes sociales. Pero cuando se trata de reclamarle al gobierno y exclusivamente al gobierno que se encargue de los temas de seguridad, entonces la mayoría no estamos precisamente dispuestos a hacer lo que nos toca. Y puede parecer sencillo el tema de regular la venta de bebidas alcohólicas, pero en este país, a decir de las estadísticas, del número de casos que surgen a partir de la venta y consumo de bebidas alcohólicas, de verdad vale la pena pensarlo y analizarlo seriamente y hasta dos veces. Bueno, si son de los que están esperando ya con ansias el estreno de la tan esperada Avengers, de la película de Marvel y están haciendo los planes para irse al cine, tengan precaución si además acostumbran a navegar en internet. Resulta que desde un torrent, un servicio de internet, al parecer procedente de China, se ha propagado ya un video que se grabó con un dispositivo móvil con una muy mala calidad de imagen, muy mala calidad de sonido, pero finalmente se ha filtrado ya a la red la película completa. Así que no tarden llegar por supuesto a México, porque esto corre como pólvora y es global. Así que ahí está la advertencia, si no se quieren enterar con un material de muy mala calidad y están esperando la película con ansias, pues mucho cuidado al navegar en internet. Esta es la información más importante que se ha generado este día. Yo les invito como siempre a que nos visiten en www.claroydirectomx.com y en nuestras redes sociales. En todas nos encuentran como Claro y Directo MX. Visítenos, síganos y suscríbase. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.